La población dice que tienen culpa los regidores, el alcalde no se presenta a la reunión que estaba estipulada por ahora, hay toma de carretera de CA11 que conduce a Tuducigalpa, viene otra comunidad a reclamar el proyecto, el cuerpo de bomberos también viene a reclamar, o sea, no se entiende acá cuál es el problema, y el alcalde brilla por su ausencia, gusto saludar a Alex, alcalde, doctor Javier enamorado. No, mire, realmente que yo podía culpar a los regidores cuando me boicoteé en todos los proyectos, cuando me boicoteé un presupuesto, la municipal funciona mediante un presupuesto, y un plan de acciones, plan de inversión, qué sé yo. Todos los años se aprueba un presupuesto, que es lo que usted es el alcalde. Nosotros los regidores nos damos cuenta de los gastos o la inversión que se hizo cada tres meses, y la población se da cuenta una vez al año, cuando se hace el informe rendístico, que por ley debe hacerse el mes de enero, tradicionalmente se hizo todos los 25 de enero en la plaza central, y hoy no ha sido ni convocado un cabildo abierto. Menciono esto porque los regidores, si bien es cierto, somos los que discutimos, aprobamos leyes y presupuestos, pero una vez el presupuesto aprobado, el alcalde lo ejecuta, y solo da informe. Pero nosotros en los informes rendísticos tampoco somos auditores, no. Nos convertimos incluso en veedores, si estamos de acuerdo, en el proceso lo aprobamos, si no, no. Entonces es un título personal, puede ser a nivel de bancada, como sea, pero tiene que haber un sustento legal, porque si nosotros nos oponemos a aprobar una rendición de cuentas, también somos objeto de sanciones, hasta penales, por oponernos a las acciones del alcalde. Entonces no veo por dónde pueden decir que somos los culpables cuando el tema de aguas termales, aquí, aquí, que yo recuerdo, no se ha tocado ni una vez. Ni una vez. Es decir, vinieron una comisión, creo que vinieron una comisión de aguas termales, por el tema de la escuela. El tema de la escuela, que está sin techo, ha quedado presupuesto. Yo no entiendo por qué no se ejecuta. Precisamente era lo que le iba a preguntar. Nos decía otro compañero regidor de suyo que se cerró con 11 millones el año 2023. Al cuerpo de bomberos se le deben meses del año 2023. Entonces, ¿qué ha pasado? Incongruente, incongruente. Es más, la tasa por el servicio de bomberos, o sea, no es ni donativo de la alcaldía a los bomberos, no es ni de transferencia. Es decir, no es ni de ingresos, de impuestos del municipio. Es una tasa que el ciudadano paga por el servicio que los bomberos dan. Y no solamente por un incendio que puede. Los bomberos son multibusos, ustedes ya lo saben. Le hacen de todo, hasta de parteros, parteros. Entonces, eso es lo que no entiendo por qué. Si tradicionalmente se ha venido entregándoles mensualmente sus pagos, atrasos de 8 días, 10 días, por temas administrativos, que se terminaron los cheques, qué sé yo. Pero siempre fue así. Ahora me sorprende, hoy me estoy dando cuenta que no se las ha pagado. Hoy. Yo no sabía, realmente. ¿No va a venir el alcalde a la reunión? ¿Se va a suspender o van a hacerla siempre? No, hombre, ¿cómo vamos a hacer reuniones sin cabeza? Sí, nos culpan de todo a los regidores. Y hoy, ¿qué no quiere venir? ¿Qué no quiere dar la cara? Cuando el tema que está tomado a la calle, eso debió desde el momento que hay una huelga, que hay un problema, quien debe convocar es el alcalde a solucionarlo. Él es el que es responsable de convocar a solucionar los problemas, no dejar que los problemas se agudicen. Eso es lo que está pasando. Oye, hoy en día no podemos nosotros, como regidores, que vamos a plantear si quien dirige el municipio no está. Bueno, palabras del exalcalde y actual regidor en la municipalidad de Gracias Lempira. Y el alcalde mandó una excusa que no se va a ser presente a la reunión de este día. Estaremos acá pendientes de cualquier otra información. Con este contacto yo regreso a Estudios Principales, les informó Gerson Lara.